...en sus encantos practicando un deporte acuático en ropa interior. Ahí lo ven en calzoncillos. Él se encuentra en la ciudad de Miami disfrutando de una tarde junto a sus amigos en un lujoso yate. Él estuvo aquí presentándose en concierto. Mucha gente que fue allí disfrutada porque dicen que estaba, pues, no cantando, sino básicamente haciéndole lip-syncing, como le dice. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.